Comerciantes de los mercados capitalinos reportan alzas en productos de la canasta básica. Aseguran que tratan de mantener los precios estables para no afectar a los consumidores. Nuestra periodista Geraldine Domínguez hizo un recorrido y este es su reporte. El azúcar, los frijoles, la cebolla y carne de cerdo son productos de la canasta básica que han subido de precio en las últimas semanas, afirman comerciantes del mercado oriental. Está cara, la papa está ahorita para darse a 22, la cebolla está a 28, la cebolla roja está a 30 la libra, la zanahoria está a 15 la unidad y a 10. ¿La chiltoma también ha subido de precio? No mucho, no ha subido porque ahorita la docena está dando a 30 cortos, la pequeña, pero la más grandecita vale 40. El arroz se mantiene con el mismo precio, lo que sí hubo una alza fue lo que es el azúcar y los frijoles, hubo un incremento del 5% en relación a la semana pasada y el aceite bajó un poco, 10 córdobas por bidones, por litro se mantiene a 30 córdobas. ¿A cómo están ahí los azúcares? El azúcar ahorita la estamos manteniendo a 12, pero por quintal, el quintal se está cotizando a 1.170 y se estaba cotizando la semana pasada a 1.155, los frijoles subieron, sí, 50 córdobas por quintal subieron los frijoles. La posta de cerdo se cotiza en 65 córdobas la libra, 55 la costilla y 70 el lomo, mientras que la carne de res se encuentra a 75 córdobas la libra de posta. Los comerciantes expresaron que optan por mantener los precios anteriores para poder vender y no golpear el bolsillo de los consumidores. Ha subido el cerdo, pero nosotros lo mantenemos el precio por la tasa baja, que hay más desempleo y está baja la venta. El aumento de la carne de res por el momento no ha estado, pero hace sí como tres meses sí subió la carne, porque antes nosotros manteníamos los precios de 70 libreados y subió a 75. Y sí se ha aumentado, pero a pesar de todo se ha estado vendiendo, pero las demandas han sido menores, bastante ha bajado. Para un saludable guiso de pipián, esta verdura se encuentra en temporada. ¿A cómo está el pipián? A 3 por 20 está. A 3 por 20, ¿qué tal está el precio? ¿Está en temporada esta verdura? Sí, está en temporada ahorita. ¿20 por unidad cuánto? 10 córdobas. Aún el aguacate se encuentra a precio favorable 20 córdobas la unidad. Con imágenes de Jorge Urroza en Acción 10, Geraldine Domínguez.